Igualdad en el empleo. Mujeres y hombres siguen teniendo un acceso desigual a los mercados de trabajo, al crédito y la financiación de sus proyectos, a los espacios de poder y de toma de decisiones. Existe un reparto desigual de los tiempos y trabajos, especialmente los Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 135. Domésticos de cuidados no remunerados, y las mujeres padecen el impacto desigual de las políticas económicas que siguen mostrando un diseño androcéntrico. Las estructuras económicas y de conocimiento perpetúan las desigualdades entre las mujeres y los hombres, generando además una pérdida de competitividad de nuestra economía. La situación estructural de las mujeres en el mercado de trabajo continúa siendo más precaria que la de los hombres debido principalmente al mandato social de los cuidados que hace que éstos recaigan principalmente en las mujeres tanto de forma material como simbólica condicionando su participación real y el trato que reciben en el ámbito laboral, así como a la menor valoración de los sectores feminizados. Menor tasa de actividad, 63,18% hombres y 54,18% mujeres, INE 1T 2023, de empleo, 55,87% hombres y 45,99% mujeres, INE 1T 2023, y mayor tasa de paro, 11,57% hombres y 15,13% mujeres, INE 1T 2023, y mayor parcialidad. Las mujeres suponen en torno al 75% de los contratos a tiempo parcial. Esta situación tiene consecuencias no sólo en el nivel de renta de las mujeres presente o futuro, ya que las pensiones y otras prestaciones están asociadas al empleo, sino que impacta directamente en sus decisiones educativas, laborales y vitales, y por tanto, en su libertad real. La libertad de las mujeres está intrínsecamente ligada a su autonomía y a su independencia económica. Para lograrla, hay que eliminar las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder, permanecer y promocionar en el ámbito laboral, así como acabar con la brecha salarial. Seguiremos avanzando en políticas que permitan eliminar la brecha salarial, profundizando en materia de transparencia salarial, potenciando las inspecciones de trabajo y incrementando el régimen sancionador, de acuerdo con la Directiva Europea de Transparencia Salarial. Pondremos en marcha la Oficina Estatal de Lucha contra Discriminación en la Inspección de Trabajo. Actualizaremos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incorporando la perspectiva de género. Estableceremos una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin de considerar, entre otras, aquellas propias de muchas actividades realizadas principalmente por mujeres, como ocurre con las camareras de pisos, o las profesiones vinculadas a la atención-dependencia o la limpieza, que tendrán la consideración de enfermedad profesional. Gracias por ver el video.